Hay calor en la ciudad, hay calor en la bahía, venga nos fuimos de fiesta, de noche y de día. Terminamos por hoy, hermosa la clase de Piqui Piqui. Me gustó como bailaste, ¿no? No vi en realidad como... ...la coreo, por eso necesitaría que me mandes o alguna foto, o un pedacito de video, algo. Yo quiero compartir a ver cómo le sale y qué ritmo son los que más le gustan. Así que acordate, me mandás un pedacito como nos viste a nosotras, un pedacito de lo que hiciste vos. Hermoso, me encantó. Bien aeróbico, divertido, así que fantástico la clase de Piqui. Ah, después te vamos a anotar el nombre de la canción para que la busques o la bajes en caso de que las quieras tener en tu casa para poder bailarla otra vez. Bueno, agradecimientos para el día de hoy. Por supuesto a la gente de Fit que nos viste, mirá qué remerita que me dieron hoy. Esto sí te hace todo entalladita, todo al costadito así como más conformita. La manguita la tiene más larga para el invierno, ahora que se viene el tiempo como más frío. Y la joguineta, por supuesto, que yo la uso a morir porque es cómoda y linda. Bueno, ¿qué más? A la gente de Orión Eventos por prestamos su casa, por supuesto, para grabar el programa. ¿Quién más? Ah, esperen que le quiero mandar un saludo especial para Daniela Pereira y su mamá Graciela que nos mira. Graciela nos mira desde Montehermoso y Daniela desde acá, desde Bahía Blanca. Así que les mandamos un beso muy grande. Además, que nos escriban, que nos manden ellas las fotos mientras Daniela entrenará. Yo no sé si entrenará Daniela, pero bueno, por ahí, quién sabe. Bueno, ¿qué más? A Suki, quiero mandarle un beso súper especial a Suki. Y a Emma, que nos miran todas las mañanas, mientras están almorzando un ratito antes. Ellas nos miran, así que les mando un beso enorme, enorme, enorme a Suki. A Alicia Alonso, en realidad es su doble nombre, Suki. Y a Emma, que nos están mirando. Nos vamos, Panchito, ¿nos vamos por hoy? Bien, nos volvemos a encontrar el miércoles que viene. Acordate siempre de poner me gusta en la página para recibir los tips nutricionales, las clases que te gustaron ver, las que las quieras repetir. Nos pones, pones me gusta en la página y ahí ves todo. También en YouTube podés encontrar las clases, repetirlas. Si hoy te gustó más bailar esta canción, la buscas. Y por ahí nos escriben, y podés repetir la clase de reggaetón. Búscalas en YouTube, que ahí tenés todo repetido como para que vos lo veas. Nos vamos. Nos volvemos a encontrar el miércoles que viene, 11 y media, por Canal 7. Tu entrenador en casa. Hay calor en la ciudad, hay calor en la bahía. Venga, no fuimos de fiesta, de noche y de día. Baila de noche y de día. Baila de noche y de día. Baila de noche y de día.